Muy contentos, realmente una jornada del día de ayer, muy linda, muy emocionante, donde realmente participaron muchos abogados y abogadas en la elección, en el acto eleccionario de todo el Departamento Judicial de Azul, en las 11 localidades. El resultado fue positivo, gracias a que la gente confió en la lista de integración que me tocaba encabezar y realmente pudimos ganar. Bueno, y ahora con qué, a ver, con qué objetivo, cómo quedan el resto de los abogados, bueno, es un cuerpo importante, ¿el colegio? El Colegio de Abogados es una institución muy importante en la sociedad, porque el abogado es un importante actor social, la idea de promover y defender derechos. Creo que ahora empezar a ver y conformar el nuevo Consejo Directivo va a ser el primer paso la semana que viene, porque va a ser ya la asunción en días, y bueno, empezar a tener mayor participación en las localidades, en esto que lo que prometimos es empezar a cumplir, es el trabajo de las propuestas, y sinceramente poder llegar a cada ciudad con los servicios y beneficios que tiene, que brindar el colegio, como así también estar con la comunidad frente a los factores y situaciones que se generan. ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Van a ir recorriendo cada uno de los lugares? ¿Se ha realizado en algún lado? Primero el trabajo va a ser en equipo, como nos gusta trabajar siempre nosotros, y segundo vamos a descentralizar lo que es la organización del trabajo. Sí vamos a recorrer, como ya uno lo conoce, que viaja mucho, ando mucho arriba de la ruta, vamos a recorrer todas las ciudades para tomar contacto con todos los abogados, pero también vamos a virtualizar el colegio, esta idea de generar un sistema, mucho utilizando la tecnología, para que los abogados tengan acceso a la información, mayor transparencia y las capacitaciones en sí. Se puede decir que se rompió, a ver una, no sé si es hegemonía el término, pero bueno, años del colegio que pertenecieron, que casi fuera azul. Sí, realmente casi 90 años de historia del colegio, nos tocó transitar esta elección con dos listas, que es la primera vez, y la primera vez, como bien decías vos, que era un abogado tandilense que vaya a presidir. Esa es la emoción también mayor que uno tiene, amén del acto eleccionario. Creo que la historia empieza a cambiar, uno hace historia todos los días y esto es parte de la historia de una institución tan importante como es el colegio. ¿Cómo quedan ganadores y vencedores? Yo creo que va a ser un trabajo en conjunto. Ayer estuvimos en azul, nos saludamos, nos felicitamos, fue una muy buena elección. Votaron casi mil abogados, fue parejo, hay que reconocerlo, pero bueno, jugábamos con muchos factores, ¿no? Entonces, la edad mía era uno de los factores que me dio, pero bueno, creo que no importó, creo que la gente confió en las gestiones que uno viene demostrando que lleva adelante y bueno, seguiremos así. Gracias. 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 Gracias.